Euroconexión El pasado 3 de mayo, la Comisión Europea propuso a los Estados miembros la posibilidad de flexibilizar las restricciones a los viajeros no esenciales a la Unión Europea, una decisión que depende en gran medida de las campañas de vacunación, la evolución de la pandemia en todo el mundo y que afecta especialmente a los países con mayor porcentaje de población vacunada, entre ellos Estados Unidos, Israel y Reino Unido. Para hablar de esto en profundidad, tenemos con nosotros al periodista español Sandro Pozzi, quien actualmente vive en la ciudad de Nueva York, pero que también trabajó durante varios años cubriendo la actualidad en Bruselas. Hola Sandro, bienvenido a Euroconexión. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como comentaba hace un momento, la Comisión Europea planteó el pasado 3 de mayo la posibilidad de abrir de nuevo el tránsito de turistas con los países más avanzados en el proceso de vacunación, entre ellos Estados Unidos. Con este pasaporte sanitario volverían los viajes no esenciales a Europa, pero ¿qué significaría esto tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea? Tenéis que pensar que llevamos casi 16 meses sin turismo y tanto en Europa, en ciudades importantes como París, Londres, Madrid, Sevilla, mi ciudad y aquí Nueva York, el punto de unión en esta crisis, aparte del drama humano, es el drama económico y el turismo es fundamental para estas capitales y para los dos países, me refiero a España, Estados Unidos y para las dos zonas económicas. Por lo tanto, en ese sentido es muy importante que se normalice todo lo que es el tráfico de viajeros. Y también hay que tener en cuenta dos cosas más. Una, los viajes de negocios. Ahora estamos todos acostumbrados a hacer todo por Zoom, a trabajar desde casa, pero esto es temporal. No hay convenciones, no hay eventos. Todo eso genera una cantidad de actividad económica enorme, directa e indirecta. Y luego está toda la parte humana. Yo llevo dos años sin ir a España. Mis niños llevan dos años sin ver a sus abuelos. Las familias están físicamente partidas. Es verdad, de nuevo, que Zoom ha facilitado mucho las cosas. La innovación ayuda a llevar las cosas mejor, pero al final somos seres humanos y estas conexiones físicas las necesitamos tanto sentimentalmente como por una cuestión puramente económica. ¿Crees entonces que esta decisión de acoger la llegada de posibles turistas va a ayudar a reactivar la economía en la zona euro? Digamos que todo suma. Es decir, conforme se va abriendo la economía poco a poco en las dos zonas. El primer golpe llegó del lado de viajes-comercio. El comercio ya se está recuperando. Ahora la cuestión es cómo esa movilidad, esa recuperación de la movilidad, cómo esa reducción de las restricciones que tenemos desde febrero-marzo del año pasado se van rebajando y eso va contribuyendo a que la actividad económica retome las dos partes. Lo que pasa es que esto no va a ser un proceso de la noche a la mañana. Se va a requerir un progreso gradual y sobre todo que la gente se sienta cómoda tanto a la hora de subirse a un avión para cruzar el Atlántico, para un viaje de negocio, para que su empresa vea que es necesario tener otra vez ese contacto directo entre las dos orillas del Atlántico y también que la gente normal, los turistas, se sientan cómodos no solamente a la hora de coger un avión, sino de venir a un país desconocido, entre comillas, saber que se va a meter en un hotel que es seguro, que las tiendas donde va a ir a comprar no van a tener ningún problema y sobre todo eso, pues que van a poder participar de esa ciudad como antes participaban. El turismo es fundamental para una ciudad como Nueva York. Y si tú vas ahora mismo a Midtown, donde están todos los rascacielos y todo Broadway, está completamente desolado. Yo vivo en el Upper West Side, que es una zona residencial, y está bollante, bollante. Hay más gente que antes de la pandemia. Más restaurantes, una actividad bestial, pero es actividad local y hay ciudades que necesitan el turismo urgentemente. Y dirías que esta decisión de la Comisión Europea llega tarde. ¿Crees que deberían haberse tomado medidas antes o abrirse el turismo antes? Lo de la Comisión Europea es una recomendación y Bruselas siempre hace este tipo de propuestas en base, primero, a un análisis profundo de la situación y teniendo en cuenta la diversidad de los países. En este caso es la situación específica de cada país. El coronavirus no está afectando como crisis sanitaria igual a Alemania, a España, Portugal, Francia o Italia. Como tampoco está afectando por igual a Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, California, Ohio, Wisconsin. Entonces, cuando se toman estas decisiones es porque verdaderamente ahora hay un mínimo común denominador en las dos regiones en el que se puede empezar a dar ese paso. Lo que hay que ver es cómo se va a hacer gradualmente. Y hay que tener también en cuenta una cosa. Las aerolíneas, el hecho de que se abran las fronteras, que se eliminen las restricciones, hay que ver también cuál es el nivel de respuesta de las aerolíneas. Cómo adaptan la capacidad que tienen de mover a gente a la situación real del mercado, tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta que ellos ponen de aviones. Es decir, que te puedes encontrar con la sorpresa de que te quieres venir aquí pero a lo mejor no hay aviones suficientes porque para la aerolínea no es rentable cubrir una ruta con los asientos del avión medio vacíos. Ahora todos los aviones van llenos, pero es porque no están operando todos los aviones. O sea, que eso hay que tenerlo también en cuenta. Además, esta recomendación depende en parte del proceso de vacunación en los países a los que se abre el turismo. Pero solo se admiten las vacunas aceptadas por la Unión Europea, por la EMA. Esto afecta a Estados Unidos, a Canadá, a Israel. Pero ¿qué pasa con aquellos países con un proceso de vacunación bastante avanzado, que usan vacunas que aquí no están reconocidas? ¿Cómo afecta eso a este planteamiento? Estas decisiones suelen ser recíprocas. Cuando un país cierra una frontera es porque a otro de alguna manera ha habido un diálogo previo para tomar esa decisión. Es decir, no son decisiones unilaterales. Aunque parezca que uno se adelanta al otro, cada país tiene un proceso diferente, por lo tanto siempre va a haber una especie de margen temporal en estas decisiones. Es normal que la Comisión Europea y que Estados Unidos, por la relación que tienen, abran antes entre ellos. Hay una relación de confianza muy fuerte. Por mucho que con la anterior administración pareciera que había una ruptura, pero el sistema funciona así. Siempre va a funcionar así. Respecto a las otras vacunas, yo creo que ahí lo que puede suceder es que efectivamente son vacunas que no están autorizadas para administrarse en Europa. La Sputnik, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que tú prohíbas viajar a la gente. Se puede encontrar la fórmula de hacerte la prueba. De hecho, si os fijáis, en el caso de Europa, para países que ya tienen vacunas aceptadas por la Agencia del Medicamento Europea, en el caso de los niños dicen que se tiene que hacer un PCR. Pues claro, los niños no están vacunados. Y hay una coletilla en el comunicado de prensa que dice que países epidemiológicamente aptos, es decir, ahí te está abriendo la puerta para llegar a algún tipo de arreglo. Básicamente te está diciendo que si tus niveles de infección son bajos, se echará abajo la barrera. Lo que tienen que negociar cada zona es cómo se echa abajo esa barrera. Es decir, la vacuna lo único que te permite es el acceso directo sin hacerte la prueba. Yo creo que no es una cuestión en sí misma de mantener la barrera levantada. Yo creo que lo que pasa es que la vacuna facilita el proceso. ¿Qué pasa con los ciudadanos no vacunados y sin anticuerpos? ¿Con una PCR negativa podrían viajar a Europa o no se daría este caso? Es que yo creo que la recomendación de la comisión todavía tiene que especificarse. Pero no me refiero a nivel europeo, a nivel de país. El que tiene que decidir cómo entra, qué requisitos se le impone a un estadounidense para entrar en España, es el Estado soberano. Es España. La recomendación es una recomendación. Es nosotros consideramos que los países de nuestra zona pueden permitir ya la entrada de viajeros no esenciales. Y luego cada Estado soberano regula qué requisitos va a imponer a ese ciudadano extranjero, extracomunitario. Por lo tanto, la Comisión Europea no puede con sus decisiones ponerse sobre la soberanía de un país. Entonces, claro, ahí lo que hay que ver es cómo lo aplica cada país. Y eso de ahí no puedo entrar porque no sé lo que quiere el gobierno español. ¿Y esta recomendación podría echarse atrás en función de posibles nuevos brotes o nuevas variantes? De hecho, el comunicado lo que deja claro es eso, ¿no? Que se rebajan las restricciones con países que tienen una situación epidemiológica aceptable, que entra dentro de los parámetros que tienen ellos de que es un país seguro ya. Por lo tanto, esa palabra, ese concepto, en realidad lo que te está diciendo es que si la situación se fastidia en Estados Unidos en los próximos meses, pues volveremos a la situación anterior. Lo que a mí me da la sensación es que ya es muy difícil volver a la situación de hace un año. Incluso si hay repuntes de contagios o rebrotes con nuevas variantes, lo que se ha aprendido durante los últimos 14 meses es suficiente ahora para no llegar a una situación de confinamiento total como la que se vivió hace un año en España. También porque el público ha aceptado asumir un determinado nivel de riesgo. Es decir, la gente que ahora va a un restaurante al aire libre sin máscara, no es porque la CDC, la Agencia de Prevención de Enfermedades Infecciosas, te diga que te la puedes quitar la máscara. Es porque el público se siente lo suficientemente cómodo para quitársela, independientemente de con quién está reunido, de dónde está reunido, porque tiene la vacuna o porque sabe que el que está al lado la tiene o se ha contagiado ya del virus y está inmunizado o simplemente porque entiende que está en una condición de salud que le permite afrontar ese posible riesgo de salir a cenar con otra gente. Entonces yo creo que lo que hemos aprendido durante estos 14 meses como seres humanos es adaptarnos a la situación. Es decir, está muy bien esto de que un político nos diga cuáles son las reglas de juego, pero el ciudadano también tiene esa capacidad de saber cómo moverse. Otra cosa es que lo haga de manera responsable, pero eso ya es cosa de cada individuo. Pues Sandro, muchas gracias por las respuestas, por hablar con nosotros sobre materia de turismo entre la Unión Europea y EEUU. Y muchas gracias por estar hoy en Euroconexión. A vosotros y mucha suerte y mucho ánimo. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo. Desde Radio Universidad de Navarra con Javier Ojen Barreno.